Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, se ve la bomba, chaaay Ay hijo, a mi se me hace que me agarro corona de engueche Oh, que cagada viejo, ¿quiere una pastilla? Ay que, se me parte el anco hijo, o será que estoy machao?